Mira cómo se ve todo en un lado. Sí, bájate la U-TURN. Dicen no hay U-TURN pero la vas a dar directo para allá. Si no come pescado, el marido de Josefa. Si no come pescado, y si le dan otra cosa, lo rechaza el trabajo. Si le dan otra cosa, lo rechaza el trabajo. Yo no quiero gustar, mi planta ha matado. Yo no quiero gustar, mi planta ha matado. Yo quiero que me dejes descalorizados. Yo quiero que me dejes descalorizados. Ahora, empata con pisón, pisón, empata con pisón, pisón, empata con pisón, pisón, empata con pisón, pisón. Música Música ¡Gracias!